...su idea de trabajo. Por cierto, los trabajos que hay dentro de esos años, veremos cuáles son, porque seguramente casi ninguno de los que estamos aquí tendremos los trabajos exactamente igual, nos habrán cambiado de manera radical. Así que, ¿sabes bien? Muy bien. Muchas gracias, Oscar. Bueno, hasta ahora hemos ido viendo un poco Cáceres Van Ateneel Ritmo, nos contaba Óscar y Yerma, y a mí me han tomado el papel de decir cómo va a cambiar nuestro sector. Había pedido un vídeo, pero nadie se atrevió a hacerlo. Entonces me han encalmado, digamos, un poco el papel de que tengo que intentar predecir cómo va a cambiar nuestro futuro. Una tarea fácil de hacer, por cierto. Entonces, bueno, hasta ahora un poco hemos ido viendo esa evolución radical. ¿Qué va a ocurrir? Evidentemente, nosotros como sector tenemos que cambiar. Y lo que más va a cambiar va a ser la agencia como la que hacemos hoy. Va a cambiar el papel. Y como va a cambiar el papel, va a cambiar un poco los papeles, digamos, que va a ejercer cada uno de los trabajadores de una agencia. Y como va a cambiar los papeles, va a cambiar la estructura. Y esto es algo imparable. Entiendo que puede dar vértigo, todo lo que acabamos de ver, pero es una realidad que no va a parar. Es decir, o nos subimos al tren o estamos fuera. Y en ese sentido yo creo que todos tenemos que tener un poco la voluntad de decir es algo que nos va a dar más oportunidades, que va a generar mucho más confianza entre una marca y una agencia y que se van a necesitar partners que tengan esa misión de futuro. Y desde luego desde el PHD, como podéis ver, desde hace años venimos estudiantes de futuro. Así que creo que, en cierto modo, estamos un poco homologados para hablar sobre esto. Y con esto quiero empezar con la primera diapositiva. Bueno, que básicamente lo que viene a decir es, el papel de la agencia va a cambiar. ¿Qué es lo que va a cambiar? No solo vamos a hablar necesariamente de medios pagados, que es algo a lo que evidentemente estamos acostumbrados. También hablamos de comunicación a día de hoy. Pero vamos a empezar a hablar desde un punto de vista mucho más marketingero, mucho más holístico. Es decir, los clientes lo que nos van a pedir es, ¿cuánto tengo que invertir en marketing para conseguir los objetivos que me he fijado? Pero no desde el punto de vista de marketing de medios pagados, como decía, ni siquiera de medios propios, sino otro tipo de capas, otro tipo de elementos que van a empezar a emerger. Es decir, antes veíamos que todo va a estar conectado a Internet, el Internet y las cosas. Otro tipo de capas de datos alrededor de nosotros. Eso automáticamente lo que nos ofrece es una posibilidad brutal de, como agencia, empezar a recomendar cómo invertir en comunicación al futuro. Es decir, aquí es un gran, yo creo, cambio sobre el papel de las agencias. Y en este sentido, bueno, pues vamos a ir viendo cómo se desarrolla el papel. Y esto automáticamente lo que nos trae es a pensar que el papel dentro de las agencias de medios va a determinar que el principal perfil que vamos a estar buscando son marketingianos. Veréis que ahora os comentaré un poquito más adelante otro tipo de perfiles. Pero al final esa mentalidad marketingiana es la que va a permitir un poco ver de esa formalística la comunicación. Básicamente hasta ahora los planificadores siempre nos centramos. Bueno, decidimos un briefing, pensamos un poco por dónde consideramos que podemos tirar, definimos una estrategia, analizamos datos, planteamos un poco el camino a seguir, arranca la campaña, vamos optimizando, reportamos, etc. Olvidaros. O sea, eso automáticamente cambiado. Al punto al que vamos es, este tipo de planificadores o personas que hasta ahora dedicaban sus tareas, además al reporte, lo van a dejar en la mano de las máquinas. Si ellos nos lo pueden brindar de una forma automática, nosotros lo que nos vamos a centrar es en pensar. Que no es tarea fácil, pero evidentemente ahí es lo que vamos a importar un valor diferente en el futuro. Si somos capaces de dedicar mucho más tiempo nuestro pensando, daremos una solución diferente al cliente. Y por ahí es por donde va. Parece sencillo, pero creedme que es algo que las agencias estamos solucionando en ello y que la tecnología nos lo va a permitir. Y luego, sin querer hacer spoiler a Carlos, veréis como un poco cambia ese paradigma de los tiempos dentro de una agencia, dentro de un medio y en general en el sector. Bueno, continuando un poco con el papel, ya conocemos hoy en día que hay ciertos perfiles que estamos incorporando en las agencias que son los especialistas de data. Nosotros desde hace años tenemos en Omnicon un departamento que trata este tipo de perfiles, a la LED, donde tenemos especialistas en data, que curiosamente son personajes más centrados, personajes del buen sentido, ¿eh? Que vienen de la parte de ingeniería, que vienen de la parte de tecnología, que son físicos, que son matemáticos. Aquí tengo, por cierto, un par de colegas sentados. Pero este tipo de perfiles van a seguir siendo súper necesarios y lo que ocurre es que van a cambiar. O sea, lo vamos a llamar los analistas avanzados. Donde básicamente lo que van a intentar dotarnos es de, con toda esa brutalidad de datos que decía Gemma, los tenemos que organizar, los tenemos que departamentar. Y una vez que lo estamos mucho más claritos, hay que empezar a tomar decisiones basadas en esos insights que a día de hoy no nos permiten sacar las herramientas. Automáticamente lo que va a hacer es que este tipo de metodología va a requerir que creemos nuevas herramientas de análisis de datos. Y en eso es en lo que estamos ahora. Y cuando tengamos todo esto, vamos a poder empezar a establecer otro tipo de estrategias muchísimo más ricas y muchísimo más finas. Es decir, vamos a pensar que vamos a cambiar de una estrategia central sobre la que trabajamos a día de hoy, con una definición, a una estrategia que seguirá siendo, digamos, el alma de la campaña, pero con unas definiciones infinitas, diría. Pensad que para cada uno de nosotros el futuro es que haya un mensaje diferente, con una creatividad diferente. Y eso es un poco lo que nos va a permitir el análisis del dato. Y esto lo que me lleva a pensar es que, bueno, si tenemos especialistas en data, si tenemos especialistas en marketing, el nuevo estratega también va a cambiar su rol. Va a cambiar su rol o va a cambiar su nombre. Yo lo he llamado consultor cognitivo. ¿Por qué? Porque su labor seguirá siendo relativamente parecida a la que conocemos como hoy, es decir, determinar el camino por la que debe ir una campaña, pero basándose en mucho más potencial de datos, que le han suministrado otro tipo de unidades, y al mismo tiempo apoyándose de lo que Gemma lanzaba de los personales, de los asistentes personales virtuales. Pero aquí vamos a ver un poco un viraje, es decir, los asistentes personales, que decía Gemma, probablemente estarán en nuestras casas, en nuestros coches, pero también tendremos este tipo de asistentes en el trabajo. De tal forma que cuando tengamos que tomar una decisión, nos basamos en nuestros datos, pero también en un compañero virtual que nos va a ir diciendo un poco el camino a seguir. Claro, pensad, la persona que está en su escritorio trabajando e intentando definir el camino va a tener a un personaje que le vaya conduciendo, que le vaya diciendo, esto no lo dicen los datos, vamos a objetivizar todo lo que hasta ahora intentamos objetivizar, pero hay veces que el dato no nos da para amar, ¿no? Entonces, este es un cambio que yo creo que es radical en nuestro sector. Y siguiendo con esto, claro, antes decía, ¿cuántas declinaciones vamos a tener en nuestras campañas? Decía casi infinitas. La creatividad yo creo que es algo que también va a cambiar, tanto en el lado de la agencia creativa, como incluso en nuestro lado de la agencia de medios, que sabéis que contamos con departamentos enfocados en contenido, en experiencia y tal. Si somos capaces de pensar a día de hoy en el brand experience, en la comunicación one to one, es que no es nada, no es nada para lo que viene. O sea, lo que viene, como os decía, es identificar segmentos o clusters muy, muy pequeñitos, podemos llegar a hablar de pocas personas, cuáles son sus insights, cuáles son sus necesidades, cuáles son un poco sus perfiles, identificar cuál es el área a seguir con ellos y automáticamente empujar una campaña específica para ellos. Esto nos lleva a pensar en que si hay que hacer tantas creatividades como estrategias o declinaciones creativas, por decirlo así, es algo importante, ¿no? Es decir, este cambio va a llegar a las agencias creativas, se tendrán que adaptar a ello. Y nosotros como agencia también estamos trabajando en ello. Automáticamente necesitaremos herramientas que nos permitan manejar esa brutalidad de datos que vamos a tener que empujar a nuestras campañas. Por lo tanto, para mí, mi forma de ver esto es que se va a crear un nuevo departamento dentro de las agencias que lo hemos llamado como la gestión de los assets. Porque si a día de hoy el cliente tiene ya muchísimas cosas que manejar y ponemos este tipo de tarea, que es necesaria, pero que entiendo que es algo en su lugar, al final no va a tener tiempo tampoco para pensar el cliente, para darnos feedback, para intentar determinar el camino. Entonces, van a surgir departamentos que se encarguen de gestionar todo este tipo de mensajes, de copies, de creatividades, identificar qué tipo de segmentos son a los que van y automáticamente empujarlos vía programática o vía quién sabe cómo será en el futuro. Y este es un departamento que puede parecer más táctico, digamos menos estratega, pero creedme que va a ser clave. Y aquí quería terminar con una imagen en cuanto un poco a los cambios que va a surgir en la agencia, que es un poco la del inicio. Y es que todo esto puede dar vértigo, pero hay una cosa que a pesar de que va a ir cambiando porque nos vamos a ir dotando de tecnología y un poco acompañando de ellos, hay una cosa que para vuestra tranquilidad también, lo digo hoy, no va a cambiar, y es el componente humano, y por suerte. Es decir, si somos capaces de encontrar el equilibrio entre la tecnología y la capacidad humana, creedme que ese es el camino a seguir. Entonces, bueno, un poco también por aquello de si ha dado un poco de miedo hasta ahora el discurso, no. Además, soy un joven y tengo muchos años muy por delante para trabajar, así que solo por mi bien. ¿Vale? Y bueno, llegar a este punto, ¿vale? Yo quiero hacer una pregunta a todos los marketeers, a todos los que nos dedicamos un poco al mundo de la comunicación. ¿Qué es lo que debemos hacer a partir de ahora? ¿Alguien tiene alguna respuesta? ¿No? ¿Os da un poco de miedo? ¿No? ¿Qué es lo que quisiera decirlo? Bueno. Yo les he sugerido alguna cosa. La primera es llorar. Evidentemente no. No es el camino. ¿Vale? Dejarlo, abandonar, retirarlos. No, tampoco es decir. Probablemente alguien esté pensando en este momento, espero que no, que esto un poco me asusta, por no decir otra palabra, y empiezo a pensar que no quiero tirar por aquí. Hay que subirse a este carro, como decía. O sea, no penséis que esto es algo que nos va a traer problemas. Nos va a dar un mundo de oportunidades brutales. Entonces es, si tenemos un poco esta mentalidad, llegaremos a este punto. Es una imagen para mí muy gráfica, pero que resume claramente por donde vamos a tirar. Una relación diferente entre la tecnología y el humano, que así es como hemos llamado nuestro libro. Y si somos capaces de encontrar ese equilibrio, creedme que por ahí va a haber un valor realmente diferente a lo que estamos aportando a día de hoy en comunicación. Porque tendremos que tener una visión diferente de futuro. Es decir, lo que decía Gemma, cuando terminemos, si bajamos este escalón, probablemente ya haya habido un avance diferente. Con lo cual esto no para. Y no va a parar. Es decir, nuestro libro, hemos intentado pensar hasta 2050, pero es que 2050 es porque, bueno, porque también hay que llegar a un punto. Pero esto es un voyn, es decir, esto no para. Imaginaros cómo estaremos hablando dentro de 100 y 150 años, que por desgracia no lo vamos a ver, pero un poco pensad cómo puede ser, ¿no? Vale. Y aquí termino con cinco, digamos, palancas que debemos emplear desde el lado de la agencia, pero también desde el lado del cliente, desde el lado incluso de los medios, para un poco subirnos a este carro. Bueno, lo primero, tenemos que pasar de una estrategia más basada en el impacto, por el impacto, a una estrategia basada en el data driving. Lo que pasa es que el data driving debe de venir por un apoyo tecnológico desde el punto de vista de marketing. Es decir, todas esas herramientas que antes os contaba, son las que deben de ser, digamos, nuestra ayuda para un poco cambiar este paradigma, digamos, hacia el data driving. Lo segundo, invertir en la gestión del conocimiento, como decíamos, crear este tipo de capas cognitivas que ayuden al estratega a un poco empujar este tipo de campañas diferentes. A continuación, empezar un poco a integrar los asistentes personales en nuestro trabajo. No solo en el hogar, como decía. Crear lazos con otro tipo de organizaciones. A día de hoy empezamos a ver que hay ciertos partnerships entre empresas, pero que aquí no necesariamente hay que ser con algo parecido a nuestro sector. Puede ser algo radicalmente diferente siempre y cuando tengamos esa ingesta de datos entre unas compañías y otras que nos permitan un poco trabajar el marketing predictivo. Es decir, adelantarlo a lo que el usuario nos va a recomendar o nos va a pedir. Y por último, si antes hablamos de que el usuario lo que nos está reclamando y lo que va a surgir en el futuro es la realidad aumentada, la realidad mixta u otro tipo de realidades, quién sabe, evidentemente desde el lado de la marca tenemos que ser capaces de responder a lo que nos va a pedir el usuario. Es decir, desde el punto de vista del entretenimiento estará fenomenal, pero desde el punto de vista de comunicación son estrategias que debemos empezar a pensar para implementar en los próximos años, porque si no estaremos fuera. Y con esto doy entrada de nuevo a Oscar. Bueno, yo necesariamente paso para cerrar, como os he dicho al principio, este capítulo del libro y el documental, dejando enojado y que nos veis un poco, no sé si os asustados o preocupados, o sea, bueno, probablemente lo veremos como espectadores para esos años. Tú no. Y entramos a la segunda parte, vamos bien de agenda, vamos cumpliendo el horario a modo británico. Ahora viene la segunda parte de la mañana con las ponencias de Carlos, de Marita y de Cristina. Podemos, si queréis, hacer una pregunta ahora, si no la vamos a tomar al final como queráis, y así no retrasamos el horario de los que vienen por detrás, que sigamos todos con las jandras apretadas en estos días de fin de año. Así que, Carlos, si te parece bien, nos va a contar un poco la visión de Google, obviamente publicidad, que es en lo que estamos riquitos, pero con toda la capacidad diagnóstica del machine learning, etcétera, etcétera. ¡Te doy!